¡Suscríbete! 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 completa, mano arriba, mano arriba, que se sepa, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, todo green, te regalo, no son feca, andamos en la disco, la matrícula completa, mano arriba, mano arriba, que se sepa, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, todo green, te regalo. Y como no son feca, andamos en la disco, la matrícula completa, mano arriba, mano arriba, que se sepa, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, todo green, te regalo. Y como no son feca, andamos en la disco, la matrícula completa, mano arriba, mano arriba, que se sepa, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta, todo green, te regalo, todos los rompericos, te regalo, con la mano arriba. Ey, yo, mi seré legal, Mr. Hypo, el rey de la musa, como pa' el tiempo de los 90, ¿verdad? No, 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 no Gracias.